Nosotros tenemos un centro de ruido y no nos recortamos de una vez para otra. Estamos saliendo con menos menores, con más penas, pero estamos saliendo poco. Y mercado nacional a nivel de la industria? No, no tiene la innovación. Creo que es un 8 de un. Partimos de un decenumbre generado. Es decir, es que el 8 de un de esos rato. Un de menos playas, un de menos vivienda. No ha tenido un crecimiento de estos viviendas. Pero es el primero que vete. El cual es el primero. Hemos mantenido una reunión de trabajo con la patronal cerámica con Ascer. Y hemos compartido con ellos la preocupación por las decisiones que a nivel de la Unión Europea se deben tomar en los próximos meses. Respecto del estatus de la economía china. Respecto de la política arancelaria. Y de lo que puede suponer que el mercado europeo se abra a un claro competidor de nuestro sector cerámico. Y ahí sabe el sector que nos va a tener a su lado. Que desde la Diputación favoreceremos todas las medidas de presión que me he ofrecido personalmente para desde Partenaria, a través de la Unión Europea, a través de los comisarios y de la acción política que podamos hacer en Bruselas. Hacer llegar lo que está en juego. Que sepamos que al final nuestro sector es sobre el que depende gran parte de la capacidad de crecer de esta tierra. Y que es un sector que le aporta grandes ventajas a toda España y a toda Europa. Y que desde luego debemos intentar generar medidas que lo protejan. Y que permitan que tantos y tantos trabajadores del sector cerámico de nuestra provincia. Puedan seguir teniendo la oportunidad de desarrollar su tarea profesional en un sector como el nuestro. Que requiere ahora de la ayuda de todos y desde luego de esta Diputación la va a tener.